Hola amigos de youtube, como andan? Soy Entricop y es para mi un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, es una fucking locura como está yendo todo Solamente me queda decirles gracias y agradecer, no me cuesta nada Amigos, sin más vueltas, hoy voy a ir con una petición especial de un amigo del canal Que se llama BD, B larga D Me dejó acá el contexto de su mensaje Porque bueno, más que para él, va a ser para su abuelo, loco Me comentó su situación y demás y ustedes saben que yo siempre los leo a todos y me gusta que me dejen sugerencias Lo que ustedes me sugieran yo lo anoto y lo dejo ahí para llegar otro día como hoy y poder grabar, no? Pero bueno, esta reacción directamente va a ser para tu abuelo Y no sé que me habrás dejado, pero si me dejaste un mensaje en contexto que voy a tratar de resumirlo Me propuso escuchar a una vieja banda de los 70 que sonaba en México Que estuvieron en un legendario evento llamado Abandaro Supongo que cada hermano mexicano sabrá de lo que hablo Y el fin de su mensaje es rescatar el rock de los años 70 en México, no? Y bueno, también me menciona que la mayoría de las bandas cantaban en inglés Debido a la gran influencia anglo que se tenía musicalmente Aunque en México el rock se mezcló además del blues con ritmos latinos, el jazz y el funk Y bueno, gente, acá me dejó un link obviamente que no sé lo que será Yo voy a tocar y vamos a escuchar Yo no tengo problema con que sea en inglés ni nada De hecho, me gustaría conocer también más del rock de los 70, de los 80, de los 90 El rock es rock, no? Y creo que la música en sí, la mejor época técnicamente cual sería A partir de los 50 hasta fines de los 90, quizás fines de los 80, no? Pero fines de los 90 se puede rescatar algo Pero nada, yo no tengo ningún problema en la época Ni que sea en inglés ni nada Así que amigo, un fuerte abrazo y saludo para tu abuelo Y veamos que nos mandaste para que escuchemos todo Ok, lo freno ahí La División del Norte, It's a New Day, 1971, rock mexicano Perfecto, gente, no sé lo que será Díganme ustedes cualquier cosa de qué tratará en sí Yo voy a escuchar música con ustedes nada más Así que vamos maximizando la pantalla Vamos ya con el cambio de escena Y pongamos los auris Amigo, veamos que nos recomendaste Y veamos que escuchaba tu abuelo sobre todo, no? Play Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien, boludo! ¡Ahí es que no lo probablemente hay alguien! ¡ metal es solo! ¡Eplosteje serCuálida! Y la hoja de derecha... La mesa de una escuchadja камer... Gracias por ver el video 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 Chau chau